saluda gente bienvenidos nuevamente al canal de freno el detrás de 87 y aquí vemos a paco que sigue la cámara paco saluda paco vamos a hacer un encargo escombro del viejo rancho vamos a ver si lo hacemos andamos en el tatra t8 13 este vehículo es un dlc adicional y me he traído este vehículo porque era el que tenía más cerca un vehículo bueno muchos le dicen por ahí el dinosaurio el dino camión por el sonido y por ahí vamos con tracción total que la que la acabamos de activar vamos a entregar esa de vigas de metal en los escombros del viejo rancho está por aquí cerca pude haberme traído el pacífico que también estaba por ahí cerquita pero que pasa el pacífico nuestra acción total y aquí hay un cruce de río que está sabroso y no quiere no quiero estar pasando mucho trabajo y vamos a ver si llegamos aquí miren sobre llegar aquí entregarle eso y desbloqueamos el camino que no es muy necesario que digamos pues uno puede pasar por el lado y hay espacio pero es un encargo hay que hacer aunque uno no lo quiera así que vamos vaya vamos a evitar los contratiempos paco que te veo paco paco para atrás paco te veo muy confiado con el camión muy de lado muy de lado y eso me pone nervioso cuántos tienen un paco en su partida a paco o por aquí cruzando por el agua por el charquito este camión es muy bueno es un camión que no es rápido es bueno me gusta me gustan los sonidos me gusta la suspensión de hecho quiero hablarles de eso si se fijan la suspensión tiende como que a las gomas ponerla como culipandía como que metías para como que metías para adentro de abajo como como zambos no sé cómo decirlo la goma no tiende a bajar o subir derecha y aquí se nota ve que están como metidas para adentro porque hace eso vamos a hablar de eso y este camión porque hace eso vamos aquí el modo foto y eso ocurre porque este camión si se fijan es un solo eje del centro es de aquí del centro hacia la llanta es un solo eje y lo que tienes la botella de de choque absorber o amortiguador es la palabra correcta en el español real aquí en puerto rico le decimos choque absorber en español pero esa es la esa es la botella y tiene un solo eje del centro hacia la llanta hacia el buje que pasa los camiones por lo regular o la suspensión nueva tiende a tener dos ejes uno arriba y uno abajo qué pasa cuando muelle a al bajar y subir parejos la llanta se mantiene derecha aquí al ser uno la llanta tiende a meterse oa salirse de arriba como usted lo vea porque es un solo de ahí le damos clases de mecánica también ingeniería de todo un poquito sabemos lo único que no sabemos cuándo van r o l en la en las palabras de ser puertorriqueño y estamos orgullosos de eso también o para atrás porque seguí por el lado que no era como vaya hago no te vaya por el lado que te dé la gana a ti échate para donde sigue los puntos sigue la marca para allá ponemos bloqueo vamos cruzando ese charquito que está profundo a ver si se ve paco allá bajo pero cuando cuando se empieza a meter el agua por la puerta paco sube las piernas se sube las rodillas y eso eso para no mojarse las medias yo lo he visto yo lo he pillado buscando algo por aquí vamos pasando hay el palito el charquito nos amarramos por si acaso hemos cruzado vamos bien estamos llegando a la próxima marca y nos echamos por ahí para la izquierda seguimos por ahí el trecho y allá delante está el caminito lo que queremos cruzar por esto es que te trajimos a ti trata perdón está atrás no es trata no está atrás está atrás de 813 estamos llegando ahí ya aquí cruzamos ya aquí cruzamos me metimos ahí un mamellazo pero estamos bien estamos bien tenemos piezas tenemos piezas de repuesto arriba y tenemos combustible bloqueamos diferencial y vamos al cruce este camión debe de pasar lo espero yo que si este crucecito es malito pero yo confío en que este camión lo va a pasar dejamos un remolque aquí abandonado pasó muy bien mejor de lo que yo creía que iba a pasar no te vire papucho papucho no me haga eso me pone nervioso hemos pasado recuerden que para las vigas y los elementos se necesita el generador allá en la zona de de materiales después que usted tenga combustible generador pues va a poder hacerlo estamos llegando ya a la marca final pues esta queda otra está atrás de las vigas pesa gente era como meter el tatra para el lado como que se chorrea hemos llegado a una parte que me gusta mucho de este mapa que es el palo de kung fu panda si usted ha visto kung fu panda la 1 que la película kung fu panda 1 va a ver ahí el palito donde está donde está el maestro el maestro de kung fu panda ay kung fu panda me vira el camión pone nervioso pone nervioso hemos pasado entre las rocas vemos la marca ahí con la flecha hacia abajo eso es muy bueno y estamos llegando el camión en lento hay que decirlo pero aquí no tenemos prisa esto no es una carrera ni nada de eso aquí lo importante es que lleguemos allí con esas vigas las entreguemos y arreglemos el caminito que ya estoy cansado de matarle la aplastarle las calabazas ahí al al granjero echamos para acá porque eso allá abajo está muy virado está muy virado demasiado virado para mi gusto así que nos echamos para acá y vamos cruzando encendemos luces para eso miren la cabina interior cámara interior tiene espacio para muchas personas ya ven como unas seis personas dentro del camión eso es bueno también este camión es un dlc de pago adicional no viene con ninguno de los de los pases ninguno de los gr1 gr2 ninguno de esos es adicional pero fíjate yo estoy contento con él me hubiera gustado no tener que pagarlo eso sería genial pero estamos hablando de snow runner todo el tiempo así que hay que tener todas esas cositas estamos llegando ahí y vamos a ver si entregamos las vigas y que pasa si hay animación si las piedras se quedan a veces uno arregla camino y las piedras se quedan para qué hace falta una viga si el derrumbe es de roca no lo sé pero entregamos y no limpio mucho pero escombros del viejo rancho la carretera del rancho vuelve a estar disponible crucemos los dedos porque no haya otro accidente seiscientas veinte estrellas y seis mil seiscientos dólares bueno se puede pasar cómodo pero pero no sé no es como que ya hache la autopista y vamos a pasar nos vemos el próximo recuerda que te quiero no 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 no